de la ciudad de México. Si bien la intervención de la agrupación de bomberos de Villa Elisa fue inmediata, trasladaron de esta manera a los pacientes con contusiones en diversas partes del cuerpo, ellos hasta ahora no manejan información de cómo se produjo este accidente. Sobre Bonpolesky, ¿verdad? Bonpolesky y... Bonpolesky, sí. ¿Te cuento algo más? Bonpolesky, avenida Bonpolesky en Villa Elisa, ¿sí? Sí, ese vehículo, según los datos, circulaba a altísima velocidad. En un momento dado, el conductor pierde el control, impacta por una columna y termina en esa suerte de barranco. Está el comandante de la agrupación de bomberos, Ezequiel Ramos, ¿cómo te va? Buen día. Sí, muy buenos días, Alexi, ¿cómo estás? Toda la audiencia también. Bien. Tempranito este accidente, ¿qué detalles tienen del mismo, capitán? Sí, recibimos una denuncia de accidente de tránsito de la Comisaría 13, donde acudimos con la ambulancia de la agrupación, también de la novena compañía. Bueno, ya va a lo ver, verificamos la situación, encontramos una camioneta allá en la cuneta, aparentemente, según la conductora, perdió el control porque quedó dormida. Ahora, aparentemente, esto fue a... Primero anda por la columna, después fue a parar a la cuneta. La conductora de la camioneta más linda es la que se quedó dormida. Sí, la que estaba manejando se quedó dormida, según ella, ¿verdad? Fueron tres heridos, la conductora recibió un traumatismo al cráneo, traumatismo de toras, de miembro superior, de golpes varios, consciente, ¿verdad? Fueron los tres heridos, fueron derivados al hospital del trauma. ¿Un solo vehículo involucrado, capitán? Sí, un solo vehículo, un solo vehículo, según la conductora, tenía destino a Lambare, venía de San Antonio, camino a Lambare, sobre la avenida de Don Polesky, República de Argentina. Posiblemente alcoholizado a todos los ocupantes, ¿verdad? Aparentemente, aparentemente. ¿Encontraron rastros de eso, latitas? No, no, nosotros no encontramos nada, justo ya las víctimas estaban fuera de la habitación del vehículo. Pero presumimos. Presumimos, presumimos, obviamente, ¿verdad? Y los dos heridos fueron leves también, porque fueron trabados al hospital del trauma con la conductora. Ellos no refieren de dónde salían o a dónde iban, o sea, a dónde iban, era Lambare, aparentemente, pero de dónde salían no mencionaron. No, no me comentó, no, solamente que estaban yendo de la ciudad de San Antonio, que caminó Lambare y que quedó dormida al volante. Pero usted percibió olor a alcohol, ¿verdad? Aliento alcohólico. Aparentemente, así mismo, aparentemente. ¿Dirección exacta de este accidente, Ramos? ¿Perdón? ¿La dirección exacta de este accidente? Sería la avenida Bonpolisky, esquina República de Colombia. Perdón, República Argentina. Ahí cerquita de la comisaría. Así mismo, así mismo, Alex. ¿Esa es una zona de recta o curva? Hay muchas bombadas también allí en la zona. Una zona recta, esa. Una zona recta, una zona recta. Ya, y bueno. Estamos pendientes, entonces, comandante. Al contrario, hola, órdenes, hola, órdenes. Capitán Ezequiel Ramos, comandante. Los primeros en llegar al lugar. Sí, los primeros, comandante de la agrupación de bomberos de Villa Elisa. Gracias. 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 Gracias.